Híjole, ¿vos hay que robar? ¿Crees? Ay no No Esto no va a salir bien Saldrá mejor de lo que esperamos Cuando toca robar es bien feo Daratatara, gracias al conductor Eh, Mandra Dígamele eso Nuestro nombre salió en amarillo dorado Ah, caray Ah, caray, es cierto, tenemos corona Sí Te acordás que dijimos, vámonos, vámonos victoriosos Sí Una bien sufrida, que sólo quedamos Irons y yo Y que no podíamos matar al tipo con el carro Entonces Va a estar bueno, evitado Sí, tenemos muchas victorias Fíjate que están los carros, ganamos más Solo mira cuántas coronas llevamos Somos invenciles Somos invenciles Somos una bestia, unos animales Pero de hecho Mate tiene mucho que ver ahí, pero Este va a partir Así Ernesto, Mate, ¿te estás jugando a un nivel? ¿Vale? ¿Vale? Justo la vine a encontrar ajusteando a él ¿Vale? 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 Me quieren, macho Eh, Goku y Vegeta, salí de aquí, salí de aquí, andate, andate, andate Te traje la muerte, perdón Me venían siguiendo y vos estabas ahí Y sabes que bien no pude haber matado, pero Venía a levantar a dos tipos y, si eso vi que venía de pelear Tenía descargada la pistola Pero mira Ernesto, ahí anda Mira, esas coronas estaban ya, destinadas a morir Ah, pero Ernesto nos agarró, mira, y ya Ernesto vuelve con todo de licenciado Volveré Pero mi corona Tardé de lograr recuperarme El tiempo sin tu amor Uy, arresto, uy, arresto, oye, 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 muchacho Ah, ya no Run, run, run Tú me deshizo la corona Y ahí están, mira, son los mismos Disparen a ese Goku No Está ganado, está ganado ¿Quién tiene mi corona, coño? Nadie Se perdió, se voló Si no la agarró nadie, mantra ¿Qué crees? Si Eh, le disparo pero no le hago daño Ahí está Ahí está Qué sonido El 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias 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 licenciado Bot amable Un botiquín, botiquín, botiquín 101 ¿Estás a uno? Si Si me lo regaláis Ahí te res, aquí va a salir el carro bueno ¡Para para! ¡Ay! ¡Me atropellaron! ¡Hola buenas! ¡Para para! ¡Ay! ¡Me atropellaron! Solo una escuadrita ¿Viste aquí? Mira Ah, pero después vamos a ir por el otro medio No, vamos primero por la vaina y después por el medio Para no andar sin Para no andar sin soplete Aparece que te vas a agarrar la vaina te voy a agarrar Te voy a agarrar Te va a dar un fierro Vale 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 Gracias, gracias, gracias No es mucho pero ese trabajo no es Espérate, tal vez encuentre otro por acá Ah Ah, los guantes, si me los puedo ¿Qué pasó? No sé Ah, corre y dispara Si, si, si Me lo llevo No es posible que haya la misma pistola que acabo de botar Soplete Para, para Ahí está un soplete marcado Si, pero ya no me caen, Carlos Lo voy a atraer Vale, si, vamos por él Vale Ese botiquín nos puede servir después Eh, vámonos Andra Aquí estoy, aquí estoy Viene un equipo, viene un equipo Vale Uno tirado Llevamos, mate Llevamos Dos tirados Aguanta mate, aguanta Escóndete No le di No, Ernesto Tres tirados, cada uno Ya Tenemos el King Aquí hay gente Aquí hay alguien Sí, la curo, la curo, no importa Ustedes defiendan Jurada Buena mate Y creo que también está enojado La vaina Porque ya no quedó a nadie más Ah, no Uff Que salvadas, jóvenes Perdón, Ernesto Te voy a rellenarla ¿Cómo quedó el carro? Bien Lo voy a rellenar Y vos, ¿cómo estás? Uff, ¿qué? Ya está rellenado Perdón Hay momentos en los que no me puedo frenar ¿Me estoy curando de escudo? Lug, ahí vi uno de 50 Y nos vamos Necesitaban a todos Déjate las balas, después andas pidiendo El tiempo sin tomo No sé ni cómo Nos salvamos ahí Necesito Una máquina para Eh, se te ha volcado Ya Una máquina Para arreglar armas Todavía existen ¿Y? ¿Por qué no las hemos visto? ¿Por qué no las hemos visto? Que no las hemos visto Y el boss Y el boss ¿Por qué no las hemos visto? Está arriba Está Me vamos ahí Dispararé con el cañón Gracias Están en los sótanos, que mal uber, que pesado, todos me están tratando bien, ya lo vencieron, ¿verdad? Si Solo quedan los bolsitos, los bolsitos, ahí es la justicia, mete a uno Otro soplente cayó aquí ¿Cuántos sopletes andas? Ando dos Ando dos, ando una guitarra para huir Y yo ando dos sopletes y un guant Mi aro para defenderme y una... Y unas curas ¿Y Ernesto? Ahí viene Te seguimos mate, te seguimos Ahí viene, ahí va gente, mira ¿Para dónde anda? Para atrás, pero vamos hacia aquí mejor Están bien así El carro Y van subiendo, que se lo dices Tienen que subir Vamos a ver No hay gente ¡Vamos! 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 Me dejó doble chistos. No me lo marcaba. Subiste con esto. Dos, dos. Dos. Mandra arriba. Ay, Meity no se sube. Vamos a hacer a Kili, ya se va. No quiero dejar a Meity. Se ha arribado al otro. No. No lo derribé, verdad? No. Ahí está. Vámonos. Ey, ¿quién se bajó? Ernesto, ¿qué haces? Ernesto, no tengo gente del carro. Ernesto. Acurate. ¿Cuántos equipos queda? Tres. Sí, están incompletos. Ay, no tengo para curarme. Qué vaso. ¿Para dónde? Ah. Calma, 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 calma. Vámonos. Vámonos. Rellenando el soplete. Vámonos. Vámonos. Ya vi que ese soplete. No sumo nada con ese carro. Así no. Pero nada es andando soplete, ¿eh? Soplete que... Seguramente van a tratar de reanimir aquí arriba. ¿A dónde? En la máquina de reanimición de aquí arriba. La vaina. Esta. ¿Aquí hay una? Ah, no, la de la vaina, si vos. Bueno, hay dos. Aquí no están. Son tres equipos. O sea, dos equipos. Oigo, batalla aquí. ¿Qué hay, pero? Pobrecito, esto es un solitario. Me llevaba el carro. Los del carro son los más peligrosos. Caballero, el solitario. El carro, el carro, el carro, el carro. ¿Qué se me hizo? Ay, no le di. ¿Dónde fue? No, aquí están. De arriba va uno. De arriba va uno. Ironsgamesque. Bienvenido al canal. Con cólera lo quiero machu... machupear. Vamos a ver. Bye. Te machuquéame. Se fue con la guitarra. Estoy con el tormento, sí. Matey, 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 matey. Vámonos, choque frontal. Por el parabrisas salió volando ese hombre. No vas. Qué parlaza, man. Desafortunadamente... 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 ...el próximo a la Juan. Sí. Pero... Por eso se quedó con una ahí. El espacio, es lo importante. No busca la gloria ni la competición. Solo diversión, sin más opción. Entre risas y bromas, el juego transcurre. Manda, lidera, con su buena actitud. Respecto y cam...